Música Pues aquí estamos, moviendo el pad, no sé por qué, no sé por qué. Música Estamos con José Antonio Madueño, José Miguel Fernández y Fernández, del apellido inglés de toda la vida, y Mariano Puerta, como el de Abril Izarrac. Y vamos a hacer un programa que no sabemos cuál va a ser, pero principalmente vamos a hablar de COVID, de pandemia y de golf, ¿no? Exactamente. ¿Y tú a qué te dedicabas? Bueno, yo soy de profesión enfermero, con una trayectoria ya de 28 años de trabajo de enfermería, y en la actualidad llevo 13 años siendo director de una unidad de gestión clínica. ¿13 ya? 13 años, sí. 13 años de director de la unidad de gestión clínica de Hinojosa del Duque, bueno, llevando todo lo que es la dirección y también la parte asistencial, aparte de la parte de gestión en cuanto a todo lo que es la gestión del centro de salud, de los dos centros de salud que hay, pues aparte de eso, evidentemente, nuestra labor asistencial que tenemos que seguir haciéndola. Yo conozco en Hinojosa del Duque algo que le recuperaste del COVID, de lo que sea, jamones Juan del Valle. Espectacular, oiga. Sí, sí, sí. Eso, gracias a Dios, el COVID no afecta a los jamones, así que vamos a tener suerte por ahí. ¿Qué tal lo habéis pasado ahora sin coñas? ¿Qué tal ha ido estos meses? Porque ya son seis meses de lucha, siete, ocho. Ha sido y sigue siendo una lucha continua y complicado, muy complicado, muy complicado porque en un principio es verdad que ha golpeado de una manera brutal a esa zona, desde el principio. Al principio no sabíamos absolutamente nada de lo que era el COVID, ni de cómo se comportaba, ni de qué efectos iba a tener a corto, medio o largo plazo. Seguimos sin saber muchas cosas de él, a pesar de llevar casi diez meses de pandemia ya. Y bueno, pues con muy pocos recursos al principio, trabajando prácticamente a pelo, sin saber lo que teníamos enfrente, sin saber lo que nos podían pasar. De hecho, compañeros del centro de salud se contagiaron, sí, 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 se contagiaron en la primera ola, se contagiaron cuatro compañeros, tres de ellos médicos. Y bueno, pues una situación límite en la que, si no es por el equipo que gracias a Dios tenemos los sanitarios, es verdad que, y no es porque yo lo sea, pero si es así, se da cuenta uno de que cuando hay una situación límite y hay que estar al 100%, no se da al 100%, se da al 150% y ahí han estado. Se ha salido de esa primera ola, o se salió de esa primera ola, la gente sigue sin darse cuenta de que llevamos 60.000 muertos en este país, que no son pocos, nos asustamos cuando se cae un avión y mueren 200 personas en un accidente aéreo. El 11M. Y sin embargo, seguimos sin darnos cuenta de que esto mata, y mata a gente de todas las edades, de todas las capas sociales, no tiene distinción. Es verdad que hay mucha gente que no le pasa absolutamente nada, pero al que le toca, le toca, y eso es complicado. Sobre todo para una persona que está trabajando por la salud de los demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí es verdad que en ese sentido, ya digo que en agosto tuvimos una segunda ola que acabó prácticamente primero, mediados de octubre, y a primeros de noviembre tuvimos otro brote, acabamos de tener. Ahora mismo es verdad que estamos prácticamente a cero, tenemos solamente dos casos en la unidad. Pero el problema es la confianza, y me gusta por lo menos ponerlo encima de la mesa, y que la gente se dé cuenta un poco de que la situación no es fácil, y que la gente está muy cansada, porque trabajas, 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 y al final creo que no se da cuenta la gente de que esto es responsabilidad de todos, no solamente de los que estamos trabajando en esto. Sin decir ninguna palabrota, ¿cómo te sientas? Porque yo creo que la gente así se conciencia un poco. ¿Cómo te sientes cuando ves que la gente no cumple, que se juntan más de la gente que debe, sin precaución ninguna? Bueno, pues... Porque vosotros que estáis ahí a pie de cañón, como tú dices, dando el tiento por fin... Le faltaba una gorra y ya conseguíamos, entre las gáfaras de sol y la mascarilla, que nadie le recomendaba. Digo, me voy a quitar la mascarilla a ver por si acaso, había dudas de que soy yo. Mira, no es políticamente correcto, pero si yo tuviera una ametralladora, es posible que hubiera menos COVID porque habría gente que no contagiaría. No contagiaría directamente, ¿no? Es algo que, bueno, que es verdad que es duro, es duro cuando ves que... Cuando ya, ya la verdad es que dices, bueno, ya sabemos que después de la Navidad va a haber otra vez un brote. Sí, sí. Es así, porque estamos viendo, por ejemplo, en Pozo Blanco, que la situación no es una situación fácil ni cómoda, y estamos justo a las puertas de la Navidad, y la Navidad, pues sabemos todos que es normal también que haya contacto fuera de lo que es lo habitual, pero sí es cierto que aunque haya contacto fuera de lo habitual, las medidas de protección y las medidas de seguridad deben estar, es decir, si tienes que estar comiendo con una mascarilla, con ventilación, con una medida de seguridad, que se están diciendo constantemente, que no es una cosa que sea nueva y que... Pues habrá que hacerlo, joder, digo yo. ¿No nos habíamos tomado una cerveza a la calle con abrigo en Navidad? Exactamente. ¿En la terraza? No lo hemos hecho nunca, en Europa es una cosa muy habitual, ¿no? Yo creo que en los países europeos las terrazas en invierno sí que se han estado siempre. Aquí no es verdad que no tenemos esa costumbre, pero evidentemente mi recomendación como sanitario es no metáis en un bar dentro. Intentar bajo, o sea, si es así, si no hay más remedio que hacerlo, pues hacerlo con mascarilla y tenerla siempre puesta y beber, solamente quitarte la mascarilla para beber. Otra cosa es cuando estás al aire libre, ya sabemos que esto se contagia por aerosoles, los aerosoles como si fuera el humo del tabaco, ¿no? Que se queda en el aire hasta que cae, ¿no? Pero necesita un tiempo. Y no es lo mismo estar al aire libre, que tú estás generando aerosoles, pero se están moviendo, ¿no? Que en un sitio cerrado, que lo que estás haciendo es moviéndose en el mismo sitio. El domingo hubo una entrega de premios y le tocó un sorteo a una señora, una bolsa de zapatos inesperadamente, ¿verdad? Y te vino a dar dos besos con mascarilla, pero te dio dos besos. Vino, yo no quiero grabar, hice cinco, me separé la cara para el lado. Lo he visto el vídeo, lo he visto el vídeo, me llamó la atención. Porque, porque, ¿qué haces? Ya, ya, ya. Me separé lo que pude y, hombre, y estaba con las mascarillas y, aun así, las prevenciones, pues bueno, entregándole a los premios. Sí, sí. Con tu gel, yo alcohólico, para entregar el premio, evidentemente, y luego lo que era el sorteo, cada uno cogía sus cosas. Yo no tocaba. Es lo que dice él, que la gente no nos está muy consciente de eso. Una alegría que sí, que entiendo que te toque un bolso de viaje. Claro. Nosotros lo hemos pasado. Nos tocó la china y fue suave. Pero, ah, amigo, aparte de tener un mes de dolores de cabeza, vómitos, diarrea, desorientación, de quedarte en el pasillo, y quién soy, y dónde voy, que ha sido de mi vida, yo qué hago aquí. Sí, cuando llegamos aquí en julio, a mediados, de pronto se hinchaba una mano, se hinchaba un pie. Estuvimos así hasta agosto y ahora otra vez, con el tiempo y con, pues ahora estamos también otra vez con desorientación y un poco de falta de memoria. Incluso los dos somos de cinco y medio, ocho y medio de tensión y nos ha subido la tensión un poco, no mucho, pero un poco. Entonces, ahí estamos con las secuelas post-Covid, ¿no? Lo de la neurología, me figuro que también se dará, pero yo como ya estoy loco, da igual, o sea, a mí no me va a afectar demasiado. De hecho, por eso se ha venido para acá, porque aquí está en menos control, es que en la capital, y aquí está más libre. Aquí no es con mi vida, allí no. Sí, ese es uno de los problemas, uno de los problemas es que realmente todo, es un virus nuevo, completamente, que en un principio pensé, pensaba, que el órgano diana, es decir, el órgano al que va a afectar fundamentalmente y con mayor crudeza sería el pulmón, ¿vale? Porque generaba una, y genera, una neumonía alucinante, o sea, yo ya he dicho que tengo 28 años de profesión y no había visto una placa en mi vida así, o sea, y en tan poco tiempo, es algo que tú haces una radiografía de tora hoy y dentro de dos días le vuelves a hacer la radiografía de tora y es alucinante, o sea, se ha comido el pulmón, entonces, en un principio se pensaba que era solamente el pulmón a lo que afectaba, pero no es así, afecta corazón, afecta un riñón, afecta hígado y todavía no sabemos hasta dónde puede afectar. Y luego está la parte de los asintomáticos, que también es importante que se sepa, ¿no? Porque yo creo que ha habido también un poco, desde mi punto de vista, un poco de tapar la crudeza de la enfermedad. Cuando nos han hecho, por ejemplo, campañas con respecto a los accidentes de tráfico, por ejemplo, que nos hacían anuncios súper crudos y súper impactantes, ¿no? Esto, si os dais cuenta, no han salido las ufis a la gente pegándole boca abajo al aire porque se ahogan, ¿no? Y gente que se tira tres meses boca abajo, sedado, ¿vale? Porque es la única posición en la que pueden salir para adelante, ¿no? Eso por un lado. Y luego, los asintomáticos no sabemos todavía si puede haber problemas después. Exacto. Entonces, y de hecho, hay gente que, joder, no sé si Diego Costa es un ejemplo que es un jugador de fútbol conocido, ¿no? Este hombre pasó el COVID y ha tenido ahora una trombosis menos profunda porque uno de los efectos colaterales del COVID a medio plazo son precisamente los trombos, ¿no? Los tromboembolismos, tanto pulmonares que está habiendo tromboembolismos pulmonares graves como trombosis menos profunda que no dejan de ser algo más leve pero que sigue siendo algún problema serio. Y es cansancio, tienes cansancio. Sí, sí, es un cansancio. Eso es algo que lo estamos viendo constantemente. Bueno, de todas maneras, entonces hay gente que a lo mejor piensa que tiene el COVID y no lo tiene porque es que ya han nacido cansados. En mi caso, pero... Algunos no, digo por ti, ¿eh? No, yo encima me estoy machacando porque yo no era de películas de zombies ni de Starterrestres, sí. Y nos hemos puesto a ver a Working Day. ¿Os imagináis lo que sería ahora esto? O sea que todos estamos contagiados y cuando morimos los convertimos en zombies. La vacuna va a hacer eso, la de Pfizer seguro. Yo qué sé, la verdad es que no tenemos ni idea de lo que tenemos por delante. O sea, lo tomamos un poco, seguir teniéndole mucho respeto, seguir todas las medidas, pero alguien nos puede garantizar que con la vacuna vamos a estar a salud. Yo, por ejemplo, soy alérgico a casi todo, menos al paracetamol, gracias a Dios. Pero yo no creo que me pueda poner la vacuna porque igual me pongo la vacuna y me voy al otro barrio o me pongo de color azul, yo qué sé. En principio es cierto que ha dado un poco de miedo, sobre todo la rapidez con la que se ha llegado a la vacuna. También es cierto que la vacuna, sobre todo por ejemplo la de Pfizer, que es la primera que se ha registrado, vamos, entre comillas legalmente, está la rusa, la Sputnik. Los chinos y los rusos. Por Dios, la Sputnik, el nombre que le han puesto es para matarlo, es para matarse. Vamos, yo esa no me la voy a poner, seguro. Y la de los chinos, que tampoco sabemos exactamente cuál es, ¿no? Pero bueno, el mecanismo hasta llegar a la vacuna, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna también, no es el habitual. El habitual es coger el virus, atenuarlo, en fin, matarlo, hacerle una serie de modificaciones para que sea el mismo virus, o sea, inyectar el virus y que el cuerpo genere los anticuerpos. En estos casos no se ha hecho de esa manera, se ha hecho con una cosa que se llama ARN mensajero, a través de eso que es ingeniería genética. Entonces, es una proteína que lo que hace es generar una proteína para poder captar al virus y anularlo de alguna manera, ¿no? Es así un poco de manera grosera, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Y lo segundo, sí, esto es muy habitual. Esto es muy habitual. El falso directo, para ser exacto. Perdonadme. Bueno, lo que decía, hay mucha burocracia, cualquier medicamento tiene muchísima burocracia. Entonces, eso por un lado, y luego que se han hecho las fases de la vacuna, se han hecho en paralelo. Es decir, si yo empezaba, por ejemplo, con una fase 1, en la que se van a utilizar 100 personas, vamos a suponer, y la fase 2 ya son 10.000, ¿vale? Pues se empezaron con los 100, pero también se empezaron con los 100 de los 10.000, ¿no? Y se fueron haciendo un paralelo para poder hacerlo un poquito más rápido. ¿Qué va a haber efectos secundarios? Por supuesto, cualquier medicamento los tiene. ¿No está habiendo, no? En Inglaterra, ¿no? Sí, ha habido algunos, vamos, pero casos concretos, anafilaxias, por ejemplo, que es un problema de alergias, que es verdad que en gente que es alérgica, pero alérgica grave, o sea, que tiene que ir con una jeringuilla de adrenalina, ¿vale?, para poderse la autoadministrar, pues evidentemente eso no es solamente esta vacuna, es cualquier vacuna, no está indicada. Pero, en realidad, no creo que haya demasiados problemas. Yo, personalmente, en el momento que esté la vacuna, voy de cabeza. ¿Ah, sí? Sí, 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 yo voy de cabeza. Voy de cabeza porque creo que no se va, no se va, habrá problemas, evidentemente, pero como cualquier medicamento. ¿Cuándo será eso? Pues eso será a principios de enero. ¿Cuándo te vas a vacunar? No, cuando vendrá la vacuna. ¿Y a ti te tocará? A mí me tocará, pues al principio, seguramente. La primera fase de vacunación serían residencias de ancianos, tanto trabajadores como residentes, porque los vectores de transmisión de la enfermedad en la residencia son los trabajadores, que son los que entran de la residencia. Con lo cual, eso es fundamental, porque es verdad que la residencia es un problema cuando hay algún dispositivo, es brutal. Y luego ya serían las personas que están encamados, que tienen patología grave y están en casa encamados, que también son muy vulnerables, y los sanitarios, claro. Bueno, así que en tres meses de aquí, bueno, cuando pasen las navidades, yo creo que en tres meses ya te avisaré, de todas formas. Exactamente, si veis que cambia de color. Pues igual te has convertido en julio, entonces sí merece la pena. No te creas, voy a romper muchos pantalones. Bueno, el caso es que hay que cuidarse y tenemos por delante un año que va a seguir, yo creo, siendo muy complicado, ¿verdad? Sí, 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 todavía este año queda... Date cuenta que para que tengamos una inmunidad aceptable, debe estar inmunizado alrededor del 70% de la población. Estamos hablando de que si somos 47 millones de habitantes en España, aproximadamente serían 33, 30 y tantos, ¿no? Con lo cual, date cuenta que va a quedar tiempo, la vacunación, son dos dosis normalmente la vacuna, con lo cual no vas a tener la inmunidad en la primera dosis. Tienes que ponerte una dosis, esperar, ponerte la segunda dosis y esperar, o sea que aproximadamente hasta que tú estés inmunizado sería mes y medio, dos meses aproximadamente, desde que te ponen la primera dosis de vacuna. Y luego hay otra cosa, la vacuna, tampoco está claro que tú no te vas a contagiar, pero no quiere decir que no puedas contagiar. Ese es otro problema, claro. ¿Vale? Que la gente se cree que la vacuna es la paracea, ¿no? La paracea será, la normalidad será cuando tengamos 70% o más de 70% de población vacuna. Hasta entonces habrá medidas, evidentemente no van a ser como ahora, porque irán relajando las medidas, pero sí, seguirá, sí. Vamos a jugar un partidito de patigrín. Sí, para relajar. Sí, porque esto, perdona, pero yo he venido aquí a hablar de golf. También, ¿no? Igual, también. Suscríbanse, ahí tenemos a Golfi que no da miedo ni tiene COVID. Bueno, un poquito, pero no... Yo lo estoy mirando y algo de miedo se me está dando. Y esto, y por cierto, estamos buscando nuevos patrocinadores y admitimos todo tipo de cerveza en primer lugar o de vino en segundo lugar. Y no puedo beber cerveza. Es verdad. Pero bueno, da igual. Un día es un día. Bueno, ya lo podemos beber. Nosotros sí podíamos beber cerveza. A lo mejor él y yo, y tú también, claro. Claro, claro. Y cualquier otra cosa que quieran. Lo que no me hagan luego son preguntas como, ¿cuál es el número exacto de instaladores de... De banca, ¿no? De banca que ve en el programa. Pues es que no lo sé. Entonces, yo les agradezco la propuesta, pero es que eso no puede llegar. A ese extremo no puede llegar. Recordamos... Pero estoy seguro que el 95% de los oyentes y televidentes comen jamón. Ahí no tengo problemas. Estoy seguro. Que tenemos que recordar que tenemos el programa con el árbitro. Que nos hagan llegar sus dudas de regla. ¿Ah, sí? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Pues no me has dicho nada. Pues bueno, que hicimos del juego largo, ¿te acuerdas? Estuvimos comentándolo y he estado ya en contacto con el árbitro y es el siguiente programa. Vale, me están diciendo que nos pasamos hace tres horas y que ya cortemos. Estamos ya por Villanueva. Síganme los consejos y ahora volvemos, ¿vale? Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no es más antes de la golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online. A través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesas-sillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y, 21 con número, punto es. Barra agencias, barra Antilla. Bien, visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Segunda parte del programa y... Y no por ello, menos importante. Ahí estamos. Pues nos vamos a jugar la cerveza de después, ¿no? Bueno. Sí, me parece bien. El que quede el último... Para ganar las dos primeras. Gana, gana. Gana, pues... Eso sería complicado, ¿eh? Eso... Alimérgica. Haría alguna porrada. Yo voy a jugar con la mano cambiada, esa que me enseñaste el otro día, que la admito siempre. Vale, macho. Vale, tus manos cambiadas. Él va a jugar con mi pad y yo he entrenado un pad, no nuevo, pero sí tuneado. He tuneado el pad. Te has puesto un palo de escoba, macho. Porque este es un palo de escoba. He cogido la cabeza del palo esta. Una varilla de un cliente, bueno, se rompió el cuello del palo. Y me di la varilla y resulta que me daba para hacer el pad a 36 pulgadas. Un gris de un cliente, ¿vale? Que no quería este gris porque quería cortar el palo. Se lo corté a 32 pulgadas y dije, pero me quedo yo con el gris. Entonces me he quedado con el gris este, súper estró, súper largo, con peso arriba. Y se lo he puesto al palo que yo me he fabricado. ¿Por qué? ¿Que sirve para algo o es una marea del macho? ¿Por qué? Porque te acuerdas que lo hemos visto muchas veces en las fotos que estaba muy agachado, ¿vale? Y entonces, pues bueno, como tenemos el taller en la tienda, pues me lo tuneo y que no me gusta. Pues lo vuelvo a poner como estaba y ya está. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido con esto? Sobre todo es colocarme más harto y no tan aquí en la bola. Ahí se nota. Una mejina nada más. No, suficiente, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora me he encontrado un poco con la dificultad añadida. Que pego más fuerte a la bola. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos pas cortos que yo tengo tendencia, tengo este chip de apretar el pulgar demasiado y cerrar la cara del palo, pues los pas cortos hacen menos movimiento, tengo que hacer menos presión con las manos en el grip y me permiten que el movimiento sea más suave. Y la verdad que lo probé el otro día cuando lo monté y ahora lo voy a ganar a hacer veces, ¿verdad? Bueno, ya estamos con las excusas. O sea, ya ves, ¿tú llevas cuánto tiempo jugando? Pues llevo seis clases, ocho clases como mucho, sí, sí, sí. Pero ya ves que todo el mundo tiene excusas cuando juega de golf, macho. Menos tú, entonces, el que va... No, no, yo las tengo permanentes. Yo estoy acatarrado, me duele la cabeza, me desoriento ahora mismo. Esto es como los pescadores, pero a la inversa, ¿no? Eso sí, voy a... Exacto. Voy a luchar como una fiera para no pagar las derretas. Comenzamos entonces... Dale, profe, tú dale primero. Vamos, ese es el uno, ¿vale? Yo lo veo, yo veo ahí un uno. Además, como estamos de siameses, no podemos... Si empiezas tú, tengo que ir yo detrás. Venga, vale. Os voy a enseñar a la caída. A mí me viene bien para ver para dónde tira. Si a mí no me mires, cofíos. Joder, lo que hace es poner una cerveza, tío. Ahora lo que la puedo quitar. Ven, ven. Acompáñame, gordito. Vale, lo has hecho en dos. Ahora, ahora. Estoy aprendiendo. Sí, sí, me he enganchado. Ahora lo pongo yo. Acá, venga. Estás en ello, ¿no? Estoy en ello, estoy en ello. Oye, tú, profe. Ahora voy, ahora voy. ¿Qué pasa, tío? Ahora voy, hombre. No te preocupes. ¿Están en tránsito? Sí, están de camino. Así se va en tecnología, ¿eh? Voy a hacer esto, que me estoy liando, porque no sé cómo se coge. Así a manos cambia. Ahora. Digo, hay un dedo que no sé dónde lo estoy metiendo y no es donde imagináis. A ver. Vaya porquería de golpe he quedado, Nacho. Ve, necesitas mi par. Heridas repetidas, ¿no? Venga, ponte allí, que estamos a través. Nacho, no tengo bastante con aguantarte por teléfono y por todo, que ahora me tengo que pegar a él. Hay que buscar otro cacharro de estos, ¿eh? Pero fíjate, tres, he metido tres. Ah, esa te la da, pues yo optaba en que la iba a fallar, ¿eh? Ya tengo lo que hacer. Estamos en fase directo. Venga, métela, métela. Bueno, todavía tengo expectativas de quedarme en una posición reafonable. Lo acabo, perdona, pero es que... Venga, termina. Lo acabo. Voy a mirar las llaves. Todas estas técnicas en el golf valen, ¿no? Eso dice. Vale, esa te la doy porque a él se la ha dado, ¿vale? Son cosillas del patigrí, ¿no? Sí, 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 hay que empezar, bueno, claro. Se supone que vamos para allá, ¿no? Ahora vamos para allá. Está un poco lento, ¿no? Sí, está un poco lento. Está llegado y se nota. Sí, se nota, se nota. Esto que estamos haciendo, también se lo hago a ellos de manera de dos pas por hoyo. Dices tú, joder, dos pas es sencillo. No te creas. No te creas, ¿no? Cuéntale, cuéntale la experiencia de un día de la sesión de dos pas por hoyo. Sí, 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 la verdad que estuvimos el miércoles pasado, fue. Y la verdad es que a mí me encantó. Porque, entre otras cosas, cuando estoy aquí, se lo decía a José Miguel, se me olvida absolutamente todo. Es una ventaja, creo. Una hora en la que me evado completamente, ¿no? Luego ya vendrán los problemas y las cosas, ¿no? Pero la hora que estoy aquí es algo que me relaja, me evade y me viene genial. Si no, yo creo que para la salud mental esto viene bien. No sé si para bien o para mal, pero viene bien. No sé si nos estaremos más locos después. Pero bueno, el caso es que... Y ese día que estuvimos aquí haciendo esto, pues decía, bueno, tampoco es tan difícil. Está cerca, ¿no? Lo ves y dices, no es tan difícil. Joder, no es tan difícil. Pero le vas cogiendo y es verdad que me sirvió para cogerle un poquito el tacto al pad y ver un poco la distancia, qué fuerza le tienes que dar al pad, lo que es la técnica de patearla. La verdad es que me gustó mucho. Lo estás disfrutando, está claro. Es que parece que no... Tienes un buen profesor, vamos a hacerse... Sí, 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 es verdad, es verdad. Totalmente. Sobre todo en estos pads largos muchas veces la gente se cree que tiene la obligación de meterlo. No es obligatorio meterlo. De primera, claro. De primera de golpe. Entonces, nos olvidamos y ¿qué pasa? Que solemos irnos al carajo. O sea, nos pasamos dos, tres metros y ahora ¿qué pasa? Que ese pad de dos, tres metros no es fácil tampoco meterlo. Y entonces cuando ya va forzado. Y entonces lo que hace es fallar. Pero realmente no ha fallado ese de dos metros, tres metros, ha fallado el primero. Entonces ese ejercicio de hacer estos cuatro hoyos de aquí a dos pads por hoyo, lo que le dejo es que repitan. Si no haces dos pads, repitas el hoyo. Y entonces pasa al siguiente. Y ahora, la segunda vuelta, tienes que hacer dos pads por hoyo, pero si falla, vamos a suponer, en el último, tienes que volver al inicio. También puedes ponerlos con los brazos en cruz. Dos capas de cien bolas en cada uno. Dos bolas, dos balas para tanto. Trataron cuarenta minutillos en cogerlo. En hacer las dos vueltas, ¿no? Hacen ahí si tiras dos vueltas, creo recordar, ¿no? Sí, 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 le hicimos, le hicimos. Hicieron las dos vueltas y el tacto y la sensación es muy favorable, sobre todo porque no tienes que utilizar artilugio, ¿vale? De esos dos que tengo yo, del bolsillo de Doraemon. Sí. Es verdad que este tiene el bolsillo de Doraemon, este. Venga, coño, tira. Venga, hacemos este. Este no lo haces, aquí te vamos a ganar los dos. ¿A quién no me hubiera ganado dos? De verdad, como si. No me toques, toca, toca. Este habrá que acariciar la bola porque va puesta abajo, ¿no? Puesta abajo y de izquierda a derecha. No llega bien, ¿vale? Sí, sí. Vale, 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 vale. Te lo he pillado, te lo he pillado. Venga, te lo he pillado. Esa te la doy, ¿eh? Yo creo que José Antonio también. Sí, sí. Pues esas son las que fallan, gracias. No voy a jugar a mano cambiada porque creo que tengo el día malo. Es por la derecha del gusano, de la lombriz. Es por encima de la lombriz. Sí, tenemos una lombriz, es cierto. Tenemos espectadores. Por encima de la lombriz. No, que me ha ido por debajo. Yo ahora he sido la lombriz que ha estornudado, ¿eh? Bueno, hemos ido uno detrás de otro. Creo que no hemos quedado a la misma distancia las bolas. Ahora, vente conmigo un poquitito. Venga. Te voy a tirar. ¿Tú tiras? Sí, sí. Sí, tira, gozando. Ah, bueno, tiro yo. La tengo más lejos. Qué follón con la unión con esta, ¿eh? La mitad ya me traje con Marcos, ¿no? ¡Guay! Venga, esa te la damos. Esa te la damos, efectivamente. Venga. O sea, me salva pagar la cerveza si no me está ahora, ¿no? Correcto. De tal manera, él tiene el hándicard. Tienes que darle un golpe por hoy. Vaya, ya la hemos liado. Me lo dijiste en el último momento. O sea, que pago yo. Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, da tiempo a jugar otro hoyo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? No da tiempo. ¿Ya no? Ya estamos en el final. Es que antes no hemos pasado de Hinojosa, de Gran Carta. Yo creo que hemos llegado. Vamos, no hemos llegado. Hemos llegado a Cabezal Güey. A Cabezal Güey. Bueno, pues lo dejamos ahí, que te emplazamos para un próximo programa, cuando seas un hombre verde, como Hull, porque has... Ya estás comiendo color, ¿eh? He visto el 6. Prometo, prometo que si me vuelvo verde, volveré. Oye, ha habido gente en la pandemia, jugadores de golf, que yo hice un artículo de eso, que parece Hull, este... De Chambé. De Chambé o de Chambó, como se llame. De Chambó, coca, ¿no? Cuesca. Eso suena peor. Cuesca, es coca. Depende lo de Cuenca, depende... Hay veces que suena bien. Pero de Chambó se ha puesto así, macho. Ha cogido no sé cuántos kilos de masa muscular. Y crece, seguro, macho. No, si tiene que dar dos dos y es la misma, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que todo es bueno, y sobre todo lo que es bueno es que aquí hay un protocolo permanente en el golf, que estamos muy, muy protegidos, que es un sitio estupendo para poder hacer deporte y para... Desconectar. Desconectar de todo. París se cabreado de vez en cuando, porque eso es inevitable. También desconecta, en el fondo. Feliz muy pocas veces. Pero que se disfruta mucho, y además en este campo tan estupendo, el Pozo Blanco, porque es un entorno absolutamente incomparable. Absolutamente. Yo solo me levanto temprano para ir a un avión y para jugar al golf. No hay otro motivo. No hay otro motivo. La verdad es que sí, la verdad es que es lo que decís. Y aquí no hay aeropuerto, o sea que usted verá. Bueno, pues José Antonio, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. A Fernández y Fernández no le digo nada, porque es como mi hermano gemelo, como podéis comprobar. Ya veo, si a mes, ¿eh? Y el mismo acento, ¿eh? Tenemos el mismo tono. Sí. Así es. Así, así que... Que nos veremos muy pronto en el siguiente programa, que también es suyo, porque es de Tomando el Aperitivo, y lo hemos hecho con él. Y tenemos un programa que me acabo de enterar, con un árbitro, y que te agradezco mucho que me informes en medio de los foromas, porque siempre está muy bien. Y se lo diga, hace ya un montón de tiempo. ¿Y dónde? El COVID, el COVID, ves lo que la memoria... ¿Aquí o en Córdoba? Eh, ya he hablado con el presidente de Córdoba, nos ha dado su visto bueno, solamente queda que confirmar el gerente y con el árbitro. O sea, no creo que haya problema. O sea, que estrenamos Córdoba, señores. Van a ver ustedes el campo de Córdoba. Un espectáculo también de campo. Y me van a dar espectáculo, me van a ver dar. No se preocupen. Volveremos. Gracias por estar ahí. A estos señores volverán cuando quieran. Y a mí me tienen que aguantar dentro de dos o tres días. Y muchas gracias por aguantarme. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Este pasado día 3 de diciembre del año en curso, que por fin acaba 2020, se jugó la quinta y última prueba final de la Liga de Principiantes de Golf Pozo Blanco. Exactamente en su pitch and bad. Contó con 47 participantes. Cuatro pruebas previas a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Y cuatro categorías. Una categoría mixta para handicap entre 18,5 y 26,4. Dos quintas categorías. Una femenina y otra masculina para handicap entre 26,5 y 36,4. Y por último una categoría para principiantes sin handicap. Hubo premio también a la bola más cercana para cada una de estas categorías. La cuarta mixta lo tuvo en el hoyo 3. La quinta categoría femenina en el hoyo 4. La quinta categoría masculina en el hoyo 6. Y por último en el hoyo 8 la categoría sin handicap. Mencionar aquí por supuesto a la inestimable ayuda de los patrocinadores. Que es Dental Godoy. Que por cierto ganó una de las pruebas. Alimentos Bay Ortiz. Wilson Stath. MRV Pozo Blanco. Rusama Pets. Ganadería Las Cabezas. Bioconstructora que también ganó otra de las categorías. Y una gente que Kinectza conocen de algo. Unos chicos de Coaching Golf Radio y Televisión. Medio oficial del evento y que estuvimos encantados de compartir estos momentos a lo largo de la liga. Con todos los amigos de Golf Pozo Blanco. Y por supuesto con su organizador. Mi entrañable amigo, un hermano, José Miguel Fernández. Es autor de la liga y que sacó adelante esta magnífica prueba con su empresa, Golf 86. En la entrega de premios estuvo presente también el presidente saliente, Pablo Castro. Que remarcó la importancia de esta liga y el buen hacer de los participantes de su organizador. Que fue el alma mater, claro está, de todo ello, José Miguel. Después José Miguel, tras dar las gracias al presidente saliente y por supuesto a todos los participantes. Remarcó la importancia y la necesidad de esta prueba de una manera estacional, cuatro veces al año. También mencionó la ayuda del amable y profesional Kadi Máster del Golf Pozo Blanco, José Luis. Y después procedió a la entrega de premios en cada una de las categorías y de las categorías especiales. Y realizando al final un sorteo en el cual nos acompañó su mujer, Merche. Que dejó a todos los participantes con un regalo, rematando el acto. Ganadores fueron Francisco Rafael Muñoz en la categoría sin Handicap, Rafael Godoy en la quinta masculina. Curiosamente, como les comentaba antes, patrocinadores del torneo y apasionados evidentemente del golf. La quinta femenina fue a parar a Ana Isabel Cano, quien obtuvo su primer premio. Y por último, la cuarta categoría mixta fue ganada por José Antonio Gens. Entrevistas a los ganadores y a algunos de los participantes las tienen al final de estas imágenes del propio torneo. Y les recomiendo que no se las pierdan, porque además son terriblemente divertidas. Deseándoles un gran año 2021 y unas estupendas navidades, aunque distintas. Os emplazo para las próximas pruebas y para el próximo año y para los próximos programas. Que serán muy, muy pronto. Ya saben que siempre digo lo mismo. Gracias por aguantarnos. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes y que nos aguantaran? Y en dos o tres días tendrán un nuevo programa. Cuídense. Un abrazo y un beso para todos. Cuídense. Un abrazo y un beso para todos. Cuídense. Un abrazo y un beso para todos. Si os habéis venido de Córdoba y habéis salido estupendos con el tema, ¿no? Ha salido redondo. Y además tú eres patrocinador, con lo cual perfecto, macho. Todo ha salido de bien. ¿Contentos con el tema? Mucho. Ha sido buenísimo. La organización excelente. Sí, la verdad es que muy bien. José ha estado genial. Ha sido genial, genial, genial. No ha quedado nada, ningún pico suelto, todo perfecto. La verdad es que hay que quedar bien. Repetiréis, supongo, ¿no? Sí, sí. Incondicionales. Sí, nosotros estamos aquí todos los fines de semana, ¿no? Sábado y domingo. Eso es lo bueno. Yo os he visto que habéis acabado de jugar y habéis vuelto a salir. O sea, sois frikis completos. Y aquel que se ríe también. El de las gambas. Bueno, pues oye, gracias por haber estado ahí y vamos a entrevistar al resto de ganadores. ¿Os parece? Muy bien. Ahora volvemos, no se vayan. Aquí tenemos a la ganadora de la categoría de chicas. Feliz y contenta, ¿no? Sí, sí, muy contenta. Esto como no sé si se ve, una bolsa de Wilson estupenda, ¿no? Sí, sí, con su toalla y falta el paraguas. Y te falta el paraguas que lo ha dicho José, efectivamente. Sí, sí, contentísima. O sea que no te puedes fijar, ¿no? Ha salido bueno el torneo. Sí, sí, ha habido de todo, ¿eh? Bueno, oye, es lo que hay. El golf es así, ¿no? Sí, sí. Golpes buenos, golpes malos, pero bien. Has disfrutado, lo has pasado bien y ha sido un día estupendo, ¿no? Muy bien. Repetirás. Feliz con la organización de José Miguel. Muy contenta, muy contenta. La verdad que sí, que muy bien. Y animo a todas las mujeres a que vengan a probar el deporte, el golf, que seguro que les gustará. Bueno, ahí queda, ¿eh? Mensaje importante a tener en cuenta porque es cierto. El golf es un deporte, el único deporte que tiene ahora mismo un protocolo para poder salir al campo sin ningún problema del ministerio. Pero no vamos a hablar de política. Eso será en otro momento. Con Álvaro hemos estado, que le hemos grabado cuando ha jugado mal. Y no le hemos grabado cuando ha ganado el premio más cercano de la bola. Correcto. Le hemos jorobado los tres hoyos que le hemos grabado. ¿Qué tal? ¿Contento con el tema? Sí, bien. Se me ha dado la partida bien. Menos cuando había aparecido. Enseña el premio, eso, eso. Luego, la verdad, que bien. Se me ha dado la partida bien. Encantado con José Miguel, la organización, el club, con todo, ¿verdad? Llevo muy poco, la verdad. Sí, yo me acuerdo que estuvimos un día ahí sentados hablando de ello, ¿te acuerdas? Llevo un poco participando en esto, pero vamos, encantado de la vida. Ya le voy cogiendo un poco la guía, me va saliendo la bolilla de racha y bien, poco a poco. Poco a poco. Este juego, además, es pato a la vida, con lo cual, mira que se te queda. Vamos, la verdad que llevo hace años viniendo al campo, pero no me he cogido un palo hasta la mitad del verano. ¿Primer premio que te llevas? Sí. Pues oye, es un buen comienzo, porque la mochila está estupenda. Sí, la verdad que está bien. Bueno. Y de verdad, los patrocinadores de esas cosas que... Nosotros somos patrocinadores, pero no damos regalos. Hacemos la puñeta grabando. No, de igual, a mí es una cosa que no me pone nervioso, una cosa que no me... Bueno. Soy atípico todavía. Ya no sé más adelante si me pondrá nervioso, que me hablear, que no, que... Todo llegará, ya verás. Esperamos, sería buena señal. Bueno, vamos a entrevistar. Creo que nos queda uno, no lo sé, no estoy muy seguro, ya saben el despiste que soy. Creo que queda uno más. Macho Álvaro, gracias. Y hasta la siguiente. Nos seguiremos viendo. Aquí estamos con tres campeonas de golf, que además lo viven con pasión. A ti te hemos grabado en un hoyo muy malo, pero has jugado el resto muy bien. Le ha pasado lo mismo a Álvaro, que le hemos grabado en un momento en el que ha jugado mal. Te salta la valla y te lo afuera, pero bueno. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? Muy bien. Muy bien, genial. El día es estupendo. Se aconseja. El día es muy bueno y... Esto es un privilegio lo que tenemos. En plena naturaleza. Sí. El campo está precioso. Y la verdad que es que animo a todos que practiquen este deporte. La verdad que sí. Además, ahora mismo tiempo de pandemia, yo creo que es de los poquitos que tenemos privilegio y lo puedes practicar. Entonces, la verdad que os animo a que lo practiquéis porque está en el campo, te desinhibe de todo y está en plena naturaleza y precioso. Y con los compañeros que están un buen ratito. Eso. Perfecto. Lo aconsejo, de verdad. Loco, os ha dicho. Y es bueno tener unas clases que te ayudan a conseguir los golpes. Yo voy aprendiendo porque los palos tienen números, así que... Y es un deporte que compites contra ti mismo, no compites contra tus compañeros. Y es genial. Y se hacen muchas amistades jugando el golf. Es precioso. Como ven, Delia se vuelva por el acento. De Sevilla, de Sevilla. Se aconseja. Practiquen el golf. Se aconseja. Bueno, lo habéis disfrutado, ¿está claro? Sí, sí, sí. Sí, muchas, muchas. Seguiremos compitiendo, ¿no? El año que viene. Claro, claro. Y no me voy a ir mejorando día a día. Porque el gol es un deporte de aprender todos los días. Todos los días. Es un poquito complicado. Porque es complicado, pero no es desmotivarse porque las cosas te salgan mal. Yo creo que cuando te salen bien es cuando dices, bueno, pues tengo que continuar y aprender de... Delia lo primero que me ha dicho cuando lo ha visto, cuando se ha hecho un tres. Siempre hay un golpe bueno. Sí, he hecho un baile así. Claro. Pues yo he hecho una raya, pero me he alegrado mucho porque he hecho un aprob genial. Y entonces todo es de lo negativo a lo positivo. Es lo importante. Aquí es lo importante, claro que sí. Bueno, que se apunten todas las chicas. Y los chicos, pero que se apunten todas las chicas a jugar. Sí, sí, sí. Y especialmente las de Pozo Blanco, Los Pedroches y Córdoba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Toda persona humana. Sí, sí. Hombre y mujeres. Sí, sí. Que diga puta. Oye, que ahora van a poner un ello. Eso también es humano, parece ser. Bueno. No. Ellas y ellos. Esto. Y ellos. Esto. Y yo creo que este es el final. Me da la sensación. Así que gracias por haber estado las tres ahí. Adiós. Y hasta el programa que viene. Gracias. Chao, chao. Este es el hoy 19. Muy bien. All I want for Christmas is you. Madre mía. A coro. Sí, sí. Si yo tengo un inglés como para eso. El problema es el inglés. El problema es el inglés, vamos. Bueno, gracias. Tengo que pegar a este. Pues entonces. No tanto. No tanto. Me corre a la ida. Segunda parte del programa ahí. Pues no, por ella menos importante. Ahí estamos. Vale. Bueno, ya tenemos una toma falsa. Bien. Vámonos. Ya. Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes. Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Estamos Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.